Hola, 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 hola compañeros, ¿cómo va? Nos vinimos a vivir la previa de Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, aquí a la Avenida Centenario, a un punto emblemático para los hinchas del Poderoso, el popular obelisco, pero rindiéndole homenaje a la mujer, porque se viene tan bien vestida, no solo viene a ver fútbol, algunos de sus jugadores, hay cosas curiosas que les voy a dejar ahí picando para que vean en el siguiente informe, muchas de ellas con los extranjeros. Miren, no se lo pierdan. Ante toda la presencia, los hinchas del Medellín somos los más lindos. ¿Qué tiene de diferente la mujer del Poderoso con la mujer del Nacional? Obviamente el optimismo, obviamente, somos más alegres, somos contentas, somos bien. Todo eso, hay que venir como si uno fuera para una cita, esto es una cita todas las semanas con el Medellín. ¿Nunca se sabe después del partido para dónde se va? No se sabe dónde termine, es verdad, dónde remate el partido. Claro, para todo hay que salir lista, hasta para los partidos del Medellín, que no falte. ¿Cuál es ese jugador de la plantilla del DIN para recrear un poquito la vista, las mujeres? Bueno, para recrear la vista es a Ponzi y a Reggae, nos parecen chéveres. ¿Cómo así, los criollitos no cuentan? No, los criollitos sí no, qué pesar, pero sí los extranjeros son mejorcitos. Méndez. Oiga, pero qué cantidad de mujeres me dicen a Reggae, Méndez y los criollos, ¿no cuentan? Más o menos también. Con a Reggae definitivamente. Pero es que los criollitos no cuentan, ¿o qué? Y Méndez, y Méndez. Y de los colombianos, los criollitos no contamos, ¿o qué? David González, definitivamente. Vamos a apoyar a David González.